Bienvenidos a RagerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodos porque hoy os voy a traer un tema que me encanta. Son las estafas más extrañas, divertidas, estúpidas que he visto nunca. Una estafa básicamente consiste en aprovecharse de la inocencia de una persona para llevarte todo lo que puedas de ella. La más famosa es la estafa piramidal que empezaron los egipcios, que básicamente consiste en que tú eres el eje del punto de arriba de la pirámide y convences a dos personas, le dice a dos personas, oye tú y tú, vení, tengo estas tazas de café, estas tazas de café las quiere todo el mundo, todo el mundo las está buscando, así que yo os las voy a vender, yo os vendo cada taza de café y vosotros buscáis otra gente que las quiera y así se las vendéis un poco más caras y en la diferencia de beneficios os la lleváis vosotros. Entonces les doy a cada uno de mis dos amigos cinco tazas de café. Ellos dicen, hostias, y les cobro un euro y les digo, ahora vosotros tenéis que venderlas a un euro diez o un euro veinte y les estáis sacando beneficios. Entonces estos dos cogen y dicen, es el negocio perfecto y van con sus cinco tazas de café y cada uno busca a cinco amigos y les dice, oye, os vendo esto a uno diez, que esto se revaloriza y esto se lo podéis vender a quien quiera por dos euros, a quien quiera por dos euros y dicen los otros, hostias, es el negocio perfecto, no me des solo una, hazla con tu jefe y dame más que así, yo se las reparto entre mis amigos y nos hacemos todos ricos. Eso es básicamente una estafa piramidal, de nada, os acabo de ahorrar cinco años de carrera de economía. No tenéis por qué darme las gracias, podéis visitar mi Patreon si queréis y allí os explico un poco las tazas estas cuantos, ¿vale? Una vez que tenéis claras las estafas piramidal, las vamos a dejar para después, ¿vale? Vamos a empezar primero por otro tipo de estafas que son mucho más divertidas, que son las estafas en 1900. En 1900 la gente era más inocente que ahora, ¿por qué? Porque no existía internet, entonces la gente pues ya no estaba tan curada de espato como estamos nosotros. Y fue un genio, un visionario, una persona espectacular, tuvo que ser francesa por supuesto, que hizo lo impensable, vendió la torre Eiffel. Me explico, este señor iba por las casas, ¿vale? Acababan de montar la torre Eiffel e iba por las casas llamando a todos estos y decía Oye, ¿ves el armatoste ese metálico? Y dice, sí, sí, sí que lo veo. Pues eso se va a caer, eso le quedan dos meses para que se caiga. Y el terreno sobre el que está es mío. Así que lo que estoy haciendo es vender el acero. Todo eso es acero puro, bueno, bueno, fino, fino, filipino. Así que mira, vamos a hacer una cosa. Págame y yo así te reservo unos cuantos hierros, ¿vale? Entonces dependiendo de cómo me apagues yo empiezo por el pico de arriba, ¿vale? Illuminati, chu, chu, chu. Yo empiezo por el pico de arriba. Entonces yo te vendo a ti los dos esto y tú puedes hablar con tus amigos para ir comprando hierro. Todo el barrio estaba como loco. Dicen, hostia, la torre Eiffel, qué guapo, qué bien. Vamos a comprarlo y nos vamos a hacer de oro porque el acero ahora con la guerra y todo eso para hacer los tanques y hacer, pues yo qué sé, para hacer los tanques y para hacer las espásticas nos va a venir súper, súper, súper bien el acero. Así que el tío se sacó no sé cuántos millones hasta que fue uno y dijo, oye, que la torre Eiffel, que eso no se cae. Dicen, ¿cómo que no se cae? Coño, ¿no has visto tú los tornillacos que tiene eso? Que eso no se cae así como así. Dicen, ¿cómo que no, hombre? Tú te imaginas, yo qué sé, en 2016 ahí en la torre Eiffel todavía aguantando. Eso es imposible. Pues no, me huele a mí que no. Y el tío se lo llevó calentico. Pero aquí no acaban los timos con la torre Eiffel. ¿Por qué? Porque el señor Eiffel ofreció, antes de construirla en París, ofreció construirla en Cataluña, en Barcelona. Esto es una anécdota que quizás muchos de vosotros no sepáis. Y el alcalde en aquel momento de Barcelona dijo que no, que eso no era una horterada, que no era más hijo de hierro, parecía que estaba medio construir. Que no le interesaba. Ah, tomás por culo. Lo mismo que hizo con Disneyland, que fue el señor Disney y le dijo, oye, yo quiero abrir un Disneyland aquí. Dijo, Disneyland, yo quiero ir fuera a esa mierda, aquí no dame un por aventura. ¿Por qué? Porque somos más castizas. Y Disneyland se lo acabaron llevando a París. Yo no digo nada a catalanes, pero... pero roban hasta a los franceses. Los franceses, ¿eh? Los franceses. Que estaba Hitler, que salió por la ventana una mañana, se puso a pensar y dijo, hostia, creo que voy a... voy a fundar un partido nuevo. Y ya estaban los franceses rindiéndose. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Pero bueno, pasemos al siguiente timo, que este es muy grande. Hablamos de el primer ganador de la medalla de oro en las maratones. La maratón, recordemos, es una carrera de muy largo recorrido, ¿vale? Que es la que tienes que aguantarte mucho y correr durante mucho, mucho tiempo. Pues en las primeras Olimpiadas Modernas, en 1904, también ganó un americano. Hasta que se descubrió lo siguiente. El hijo de perra corrió los primeros 12 kilómetros y después cogió, tenía un coche preparado, se subió a un coche de caballos y llegó a la meta y llegó el tío más fresco que una perdiz. Las perdizas están frescos. Más frescos que una lechuga, tiene más sentido. Al tiempo se descubrió y de hecho le quitaron la medalla, le quitaron todos los honores, todos los estos y fue... Da igual, el tío se lo llevó caliente seguro. O por supuesto, el clásico foro filatélico, los que seáis de Granada, digo, de España, quizás os suene más. Que es exactamente lo que he hecho con las tazas, fue con sello. Cogió un tío y dijo, vamos a ver, estaba en los típicos mercadillos estos, ¿vale? Y veía todos los sellos que se vendían, ¿vale? Los típicos coleccionistas de sellos que a lo mejor pues venden un sello de 1990 y te cuesta, en su momento costaba 3 pesetas y ahora a lo mejor te cuesta 3 euros. Y dijo, aquí hay negocio. No sé yo cómo lo voy a hacer. Dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Le dijo a un grupo de gente, los sellos es de las pocas cosas que se va revalorizando más y más. Cuanto más antiguo sea el sello, más vale. Danme a mi dinero y yo compro los sellos, ¿vale? Y lo que hacemos es guardarlos y dentro de 5 años, cuando los vendamos, nos hacemos de oro. Dicen los tíos, oye, pues muy bien, me parece muy bien, pero aquí no acaba la cosa. Ya que los amigos de los amigos, lo mismo, hostias, cómprame sellos y vamos así a invertir en sellos. Pero claramente invertir en sellos, que es casi lo mismo que invertir en magic. La gente que se compra eso, son trozos de cartón. Incluso las magic por lo menos son holográficas, los sellos ni eso. Es el mismo timo, que no hagan comprar magic, que las magic son trozos de cartón. O sea, os reís mucho de los pobres del foro filatélico y no pasa nada porque tengáis magic y porque os haya gastado 20 euros por si se van a revalorizar. Foro filatélico. Me estoy yendo un poco hoy del tema, hoy estoy disperso. Hoy estoy disperso, estoy raro. El mundo lo estima a un mundo apasionante. Pero eso, ¿qué pasó? Que pasaron los 5 o los 6 años y cogió uno de los señores que había comprado sellos y le dice, oye, dame ya los sellos que los voy a intentar vender a ver si me saco algo. Y dijo el otro, ¿qué sellos? ¿Qué sellos? ¿De qué estás hablando? Coño, el foro filatélico, ¿no te acuerdas que habíamos hablado? Lo de comprar sellos. Ah, sí, algo, 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 algo me quiere sonar. Y echó a correr el tío. Y se lo llevó caliente y millones y millones. Vamos a ver, chicos, muchos de vosotros no manejaréis dinero. Os voy a dar el consejo que os va a solucionar la vida. Nadie da duro a 4 pesetas. Puede parecer una tontería, puede parecer una gilipollez, pero nadie te va a dar un euro a cambio de 50 céntimos. ¿Por qué no? Porque estamos en un mundo en el que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Porque estamos ahora mismo en un mundo en el que están echando a la gente de sus casas y que se vayan... O sea, nadie te va a dar euro a 50 céntimos. Así que no piquéis, no piquéis. Y menos con los sellos. Nadie vio venir a internet. Pero ahora os voy a contar una historia perturbadora. Cuando digo perturbadora, digo perturbadorante. Os voy a contar una historia que bien podría estar dentro de historias de internet si no fuera porque sucedió en la vida real. Pero es un estafa, un troleo de estos delicionudos, ¿vale? Os voy a presentar un personaje, a Lou Perlman. Quizás a alguno de vosotros os suene. Pues si os suena es que no sabéis quién es, ¿vale? Pero este tío es muy, muy importante y ha muerto este año. Por eso me he enterado yo de esta historia, porque ha muerto este año y empecé a investigar. Este hombre fue el creador de los Backstreet Boys. Me explico, este hombre se fue a una ciudad, creo que fue a una ciudad de Estados Unidos. Empezó a buscar a chicos jóvenes. No tenían por qué saber cantar ni tocar instrumentos. Simplemente que tuviesen unos roles, los juntó y así creó los Backstreet Boys. De hecho, han comentado estos hombres en las entrevistas que él era la esencia de Backstreet Boys, ¿vale? Que básicamente él iba con ellos a todos lados. Era su manager, era el que manejaba el dinero. Pero, en fin, era el no va más, ¿vale? Todo dependía de él. No es que fuese un manager. No, 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 no. Él estaba con ellos, dormía con ellos, vivía con ellos, le enseñaba todas las cosas. Bien, pues la historia de este señor es interesantísima. ¿Por qué? Porque es de estas personas que están rodeadas de cosas bastante extrañas. Me explico. Digamos que todo el mundo pensaba, de hecho, a los Backstreet Boys le llamaban el Big Daddy, ¿vale? Como el gran papá, porque era como su padre. Recordemos que los Backstreet Boys cuando empezaron tenían 20 años, 17, 16, por ahí andaban, ¿vale? Pero habían cosas que no extrañaban. Ellos declaraban que les faltaba mucho dinero, que no coincidía, lo que... Llenaban conciertos, llenaban y realmente sus nóminas, sus cuentas estaban ahí. Entonces empezaron a sospechar de este hombre. Entonces, él se empezaba a oler que estaban empezando a sospechar de él. E hizo lo siguiente. En vez de intentar arreglarlo, cogió y a escondidas creó otra nueva boy band, otro nuevo grupo de música, llamado NSYNC. Quizás muchos suenen, Justin Timberlake empezó ahí, ¿vale? Los cogió jovencitos, pero los tenía escondidos. Entonces, justamente, cuando los Backstreet Boys reunieron los 25 millones de dólares que tenía en la cláusula para poder echarle, este hombre lo que hizo fue sacar a los NSYNC y así le hizo la competencia y le dio la vuelta completamente e hizo que los Backstreet Boys se medio arruinara. Y de hecho, poco después desaparecieron por culpa de los NSYNC. Pero aquí no acaba la cosa. ¿Por qué? Porque este hombre empezó a timar a todo lo que se movía. Justo cuando lo habían echado los Backstreet Boys para echarles más mierda encima, hizo otra estafa piramidal. Básicamente empezó a pedir dinero a sus conocidos. Dijo, mira, el anterior disco de los Backstreet Boys, el primer disco de los Backstreet Boys, vendió todas las unidades. Lo vendió todo. Entonces, si tú me das ahora algo de dinero, lo que hago es el dinero, lo invierto en más copias del nuevo disco de los Backstreet Boys y tú te llevas un porcentaje de ganancias astronómico. Aparte, háblalo con tus amigos. Cuanta más gente seamos, más dinero haremos. Y este hombre ya no estaba ni trabajando para los Backstreet Boys, ¿vale? Pero aquí no acaba la cosa porque una vez que le echaron de los Backstreet Boys y después le echaron de NSYNC, empezaron a filtrarse una serie de rumores. Por ejemplo, que todos los miembros de los Backstreet Boys le habían denunciado por acoso sexual. Ni más ni menos. Quizás lo tenemos un poco idealizado, pero realmente no se ha aclarado muy bien porque ningún miembro ha querido dar declaraciones ni nada. Total, por una cosa o por otra, ahí está muy oscuro. En 2008 entró en la cárcel, ¿vale? Entró en la cárcel 25 años de prisión por distintas estafas, por distintas cosas. Después se había dedicado a timar mediante una línea de aviones que tenía, que también era todo un timo, en fin. Un follón y, de hecho, este año ha muerto en la cárcel y, además, no se ha declarado por qué. Algo que es muy extraño. Así que se habla de que quizás alguien de los que timó hubo algún tipo de ajuste de cuentas y se lo cargaron en la cárcel. Una historia muy turbia, muy, muy turbia. Podéis buscar las declaraciones en su muerte de los distintos Badstreet Boys o los miembros de los NSYNC, que siempre comentan que gracias a él, pues bueno, entraron en el mundo de la música, que era una persona muy controvertida, pero que realmente esperan que haya encontrado la paz. ¿Sabes cómo diciendo, joder, se ha muerto? No vamos a decir nada feo, pero parece ser que hay mucha más historia detrás de lo que os he contado. Veremos a ver cómo sale la cosa. Y, por último, os voy a hablar de Matt el Cuchillo. Matt the Knife. Ojo, cuidado. Este es el mayor estafador de todos los tiempos, pero hasta un punto que no os podéis hacer ni una idea. Ya con 12 años, este hombre había robado a la mafia, había robado a los policías, había hecho todas las barbaridades y ya se metía en las estafas profesionales. Con 12 años, ¿vale? Se había escapado de la cárcel, había hecho todas las perrerías, pero lo más importante de esto es que este hombre a día de hoy tiene 30 años y sigue vivo. Y hace unos cuantos años decidió cambiar su vida, ¿vale? Después de haberse jartado de robar, haberse jartado, dijo, coño, voy a hacer lo más lógico. Abrió una empresa antifraude. Es una empresa que se dedica, la gente que invierte y todo eso va a consultarle. Sí, donde invierten puede ser un fraude, puede ser un timo o puede haber alguna cosa extraña. Y se está haciendo de oro. Pero aquí no acaba la cosa, porque este tío es tan bueno que de hecho tiene 12 récords Guinness a día de hoy de salir del sitio más pequeño, contorsionismo, no sé qué, no sé cuánto. Buscar información más de knife, más el cuchillo, porque es uno de esos tíos que te queda loco. Es el Mark Zuckerberg de los robos, ¿vale? Y bueno, dicho esto, ya estáis un poco más metidos en el mundo del robo, de la extorsión, de los chantajes, de los timos, de lo que son todo esto. Y nada, espero que haya resultado como poco interesante. Y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme. Adiós. Adiós.